Julián Álvarez sufre acoso de un afán en pleno concierto. Julián Álvarez y Alfredo Oliva se encuentran en medio de su gira Prójugos del Anexo, que ha sido bastante exitosa y ha logrado abarrotar los recintos en los que se han presentado. Sin embargo, no ha sido bueno, ya que Álvarez se vio envuelto en una controversia. Y es que en las redes sociales se ha viralizado un pequeño video del cantante en uno de sus últimos palenques siendo tocado indebidamente por una fan, pues mientras el cantante se tomaba fotos con sus seguidoras, una de ellas aprovechó para tocarle abajo de su cinturón. Luego del actuar de la joven, el intérprete de Capítulo Triste se mostró un tanto incómodo e intentó alejarse para no causar un momento de tensión, ya que en el lugar se encontraban más fanáticas a la espera de su turno para poder tomarse una fotografía con Julián. De inmediato el contenido dividió comentarios entre los usuarios, quienes desaprobaron el comportamiento de la muchacha y mostraron todo su apoyo total al cantante mexicano, destacando la suma importancia del respeto incluso cuando te encuentras frente a tu ídolo. Eso se llama abuso, que falta de respeto, se pasó la tipa esa, vieja vulgar y corriente, los hombres también merecen respeto, que poca y que coraje, fueron algunas de las reacciones de los internautas. Esto fue Derramando el Chisme